Beatriz Gutiérrez critica la difusión de una fotografía Ciudad de México, después de que el Universal utilizara una fotografía de Jesús López Gutiérrez, de 11 años, dijo Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Mula para hablar de su recuperación. La escritora lanzó el hashtag almohadilla con los niños no, pidiendo que dejen de pelizar imágenes de niños en medios de comunicación. Ayer, a través de Twitter, la esposa del presidente electo aclaró a León Cruace, por qué su hijo estuvo presente en algunos actos de campaña de su esposo, luego de que el periodista comentara. Insisto en que la vida de un menor de edad no tiene interés periodístico, pero también es cierto que, en campaña, AMLO incluyó al menor de edad en la arena pública. En fin, sigo pensando que no tiene interés periodístico. A lo que Beatriz Gutiérrez respondió, no tiene interés periodístico, cierto. ¿Incluir al menor es porque somos una familia, o usted margina a sus hijos de sus actividades? Lo inadmisible es que una fotografía de mangancha para ataques cibernéticos, bullying y otras groserías en donde dicho menor nada tiene que ver. Además, la escritora aclaró que su hijo no salió del hospital en una silla motorizada, sino en un triciclo que le prestó una mamá. Esto luego de que un usuario de Twitter la cuestionara de que el menor no fuera como los niños hijos de derechohabientes del IMSS. El texto, que ya fue borrado por el periódico, detallaba cómo fue el regreso del hijo menor de López Obrador a sus actividades escolares y cómo se movía dentro del instituto, tras haberse fracturado la tibia y el peroné. Tras la polémica, El Universal envió un mensaje en Twitter en el que aseguró que respeta la vida privada de las personas, y sobre todo en el caso de niños. Radio Fórmula y Aristegui Noticias Radio Fórmula y Aristegui Noticias